Yo quisiera saber amigo ¿Cómo diablos sucedió? Que sin deberla ni temerla Pa' los dos nos afectó Y ahora solo subsistimos En este mundo distante Tú y yo Tú siempre tú en la razón Yo siempre yo de corazón Mas sin embargo algo pasó Siendo que siempre fue buena la intención Y ahora solo nos ahogamos En un mar de incomprensión Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y ahora solo nos ahogamos No casi ni mas No pasó No me aconte Y ahora solo nos ahogamos Y ahora mismo nos преun�� En conclusión no hay mucho más que decir, pues la amistad va mucho más allá. Que digan lo que quieran, lo que quieran decir, no te preocupes porque no nos afectará. Ya que estamos fuera del bien y el mal, te agradezco por siempre a mí. ¡Gracias!